¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, perdonad, pero he tenido un pequeño imprevisto, sinceramente, haciendo la introducción del vídeo, no sé si lo habréis puesto o no, la verdad. Pero bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, amigos, bienvenidos a un vídeo bastante guapo, un vídeo, bueno, un vídeo normal, un vídeo como todo, realmente, ¿no? Son prácticamente todos iguales, un vídeo reaccionando, que tendréis abajo en la descripción el vídeo original, y, bueno, ya sabéis que un like o una suscripción, amigos, se agradece mucho, que yo creo que es totalmente gratis, como digo, es totalmente gratis, suscribirte al canal es totalmente gratis, y a mí me apoyas muchísimo, me das esa motivación para seguir subiendo contenido de los EOS y yo que sé, tío, que es gratis. Joder, que las cosas gratis, joder, y encima, cuando te la piden, tío, hazme un favor, dame un like, o suscríbete al canal, tú te suscribes porque es gratis, me cago en la hostia, vamos, chavales, eh, velocidad, gente, un placer como siempre, vídeo original abajo en la descripción, me callo ya por un mes, y dentro, con el vídeo, le he hecho base, ya va, a saber qué tal, me ha podido llegar, eh, toma, hostia, que le ha pegado el compare, que es hacker o algo. Austin, lo he hecho, él ha el� un moncone HDMI, ahhh! wuuh! pfff,ağı과� Wuuh вет, ¿que, puede, puede travesarle esfuerzo, es eso? wuut tuo,aj Me parto la polla, tío. La gente llega a un punto, tío, en que es enfermo ya, te lo digo, eh. Es putamente enfermo, tío. Literalmente, eh. Llega a un punto, tío, en que la peña flipa, tú. Y son hackers, ¿no? Literalmente, sí. La verdad, estaba más claro... Más claro que hago, amigos. Y este... Toma. Putos hackers de mierda, eh. Con el hack ese de volar, tío. Vaya te labro. Impresionante, tío. Esos... Si él quiere te mata, bro. Tú no puedes matarlo. Si él quiere, te va a matar. ¿Sabes? Si... Si él lo ha matado es porque el Doc le ha dejado. Literalmente. Literalmente. Es imposible, bro, acercar a un puto hacker, ¿sabes? A un puto cheto. Ya tiene que ser malo de cojones. ¿Qué ha pasado? Para que tú puedas matarlo fácilmente, ¿sabes? De una forma normal, como jugamos todos, ¿no? Que es realmente... Pues... Como jugamos y... Y como lo hacemos... Como lo solemos hacer siempre, ¿sabes? En una manera totalmente normal, ¿no? Pero contra un cheto... Que te ve a través de las paredes. Que tiene... Prácticamente imposible. Si el pavo sabe jugar, el pavo te va a ganar 100%. Y la partida va a durar menos de dos minutos. Perdón, bueno, menos de cinco. Dos minutos me fui un puto. Pero es lo que te digo. Ya tiene que ser malo para que tú lo mates, ¿sabes? A saber, ¿se compra el Bok? Bok, Bok... ¿Cómo le llamáis vosotros, amigos? ¿Con O o con O? O con A. Bok, Bok, Bok o Bok. Muy buenas, gente. Estamos con Bok. No, estamos con Bok, ¿no? No sé. Ya, normal. A saber, ¿se compra el Bok? ¿Qué? 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 Impresionante, la verdad. Muy impresionante. Yo me parto la polla, la verdad. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah, bueno! ¿Quitarse todas las balas? Yo me pensé que el pavo lleva chetos como el otro. Pero no, no. ¿Quitarse todas las balas? ¿Quitarse con una? Me parto la polla, tío. Llegamos a un punto en que... Yo me parto la polla. Llegamos a un punto en que este juego ya no tiene sentido. Lo que hace la gente ya es sin sentido, bro. Llegamos a un punto en que... ¡Tú, puto portugués de mierda! ¡Cállate, bro! No hay problema, no hay problema. Yo en brasileño, en portugueses... Os amo. Llegamos a un punto en ese videojuego... ...en que ya es enfermizo, ¿eh? Hay un punto, bro. ¿What? ¡Wow! ¡Flipas! Toma, hostia. Vaya flick le ha pegado tú. ¡Wow! Toma. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, chavales? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Cuántas veces nos ha pasado eso, tú! ¡Madre mía! Sí. Yo creo que nos ha pasado a todos realmente, ¿eh? A mí por lo menos creo que me habrá pasado alguna vez, yo creo. ¡Hostia, uno para dos! ¿Cómo nos lo matan? ¡Wow! ¡Wow! Impresionante. La verdad. ¿What the fuck? Hostia, vaya timing, bro. ¿What the fuck? Vamos a verla. Dios, el cuatro tercios, hermano. ¿Cómo se nota, bro? Dios santo, tío. ¡Hostia, la piña que ha tirado! ¡Wow! La piña que ha tirado. ¡Wow! Impresionante, la verdad. Impresionante, la verdad. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia, tuve! Ese pavo, mira, el presenta literalmente, ¿eh? ¡Hostia, tuve! ¡Vamos a ver este pavo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! Ahí está cerrado, cien por cien. ¿No sabes? ¿Qué hace? ¿Pero por qué no dispara el caí? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡El cruzplay del guarden, tú! ¡El caramelo 2.0! ¡Míralo! ¡Si tienes la misma edad de todo! ¡Puto boomer de mierda! ¿Te imaginas todo así? ¡Ja, ja! ¡Hostia! No, pero está guapo, ¿eh? Tipo, tiene el bigote, tal, la perilla. Son iguales, prácticamente, ¿eh? ¡Cómo la, bro! ¡Ah, que lo ha matado! ¡What! ¡Hostia! También te digo, si el pavo se pusiese un poquito más en medio, sería la polla, tío. En la cámara, tío. Sería la polla. ¿Vas a ver este pavo? ¿Qué hace, bro? ¿What? ¡Qué miedo, hermano! ¡Qué puto miedo, bro! ¡Qué miedo, bro! ¡What the fuck? ¡Qué puto miedo, eh! ¡Hermano! ¡Hostia! ¡El piececito! ¡Le ve el piececito! ¡Le ve el piececito! ¡Estamos jugando al escondite! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡El piececito! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡El piececito! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡El piececito! ¡Estamos jugando aquí al escondite! ¡Buena! ¡Oh! ¡Música! ¡Música! ¡Rock! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¡El nuevo abuño! ¡El nuevo álbum! ¡Uf! ¡Qué buenísimo! ¡Uf! ¡Qué buenazo! ¡Uf! ¿Cómo se le escucha a un ratonazo esto? ¡Uf! ¡Qué buenazo! ¡Oh! ¡Uf! 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 tres y hay pocas balas el avector poca balas porque para las 25 balas el pavo malísimo no se mueva de ahí buena te pusean como para cabros las cabras van puseando de uno a uno chavales y no comprobarlo todo más decírselo a vuestro padre que sabe el tema hacerme caso las cabras como los caballos van en uno en uno en fila y ese pavo está bastante cachondo ese pavo está bastante cachondo ya le metí ese tiro yo ahora mismo me hago una página en el hecho la pala go to kitchen window no ahhh ah ha ganado ya no? what? ha ganado ya que hace? el escudo no literalmente impresionante impresionante que es eso? que es eso? no 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 o se No 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 ¿qué Disto? tío ¿Casi no ¿no? no quería ver cómo explotaba me cago en mi puta madre pero bueno chavales espero que se ha gustado ya sabes que bueno un like una subición se agradece mucho os quiero y nos vemos en el próximo vídeo chavales nos vemos chao nos vemos